Teníamos pendiente empezar con una historia de tendenciales, no los he podido encontrar, sobre todo a partir de ahí que parecía que tenías interés y no he encontrado la parametración de las tendenciales, se me quemó el ordenador y esa información, así que queda pendiente para cuando encuentres esa información que sé que la tenías quita por algún sitio. Vamos a empezar con el seminario, empezamos a analizar, empezamos a que acaben un poquito las campanas, vale, ya estamos, es que se me que mete todo el sonido por adentro. Bueno, empezamos el euro dólar, empezamos el euro dólar, gráfico semanal, objetivo de medio plazo por este doble suelo en 1.4070, 1.4080, ahí hay, en esos 10 pips vamos a poner 1.4070, no lo tengo exactamente bien medido, pero lo dejamos ahí, 1.4070 y objetivo bastante más ambicioso en 1.4370 por lo que sería este segundo impulso. El segundo impulso estaría ya activado, lo que pasa es todo, 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 absolutamente, todos los objetivos alcistas y el 1.39 por el canal que ahora vamos a ver, metiendo zoom, pasaban por esta tendencia, tendencia importantísima que la rompiera, porque no solo mejoraba el aspecto técnico del par, sino que nos confirmaba lo que ya sabíamos, simplemente siguiendo la medida de 200, veíamos que esto era alcista y lo que hay que hacer en un par que es alcista es comprar, vale. Metiendo zoom, en gráfico para ponerlo así, en gráfico de 4 horas tenemos este canal con un objetivo 1.39 que quedaría pendiente, ya estamos ya a punto de conseguirlo, creo que es 1.39, lo estoy diciendo de memoria, puntos de ruptura, estaríamos en duda, supongo que lo voy a poner aquí, vale, ahí quedaría, objetivo pues que ya casi, casi, no llega al 1.39 pero yo no me molestaría ya en buscar el objetivo del canal y lo daría ya casi por dado con el máximo de hoy. Ahora, ¿qué problema tenemos? ¿Ha roto la tendencial? No la ha roto, yo diría que sí. Sí, mañana seguramente habrá volatilidad, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un análisis plano, nos olvidamos de las tendenciales, nos olvidamos de todo, ya sabemos que la operativa ganadora es la operativa alcista, supongo que, sabéis que esto no se, ningún par, ningún activo se ve en línea recta, aunque está bien la vela de hoy, la verdad que ha sido majilla, lo que tenemos que buscar son niveles de posible compra. Tenemos aquí una zona de pivote, la última que tuvo, que la podemos entender como zona de soporte, tenemos aquí el último máximo relevante y tenemos aquí el gráfico horario, vamos a poner, vamos a medir todo lo que mide la última vela horaria, la grande, con la que ha roto, digamos la última resistencia, que mide 64 pips, medimos la mitad, 32, que básicamente es este más. Entonces aquí tenemos la zona de pivote, una zona de posible soporte, si es que el precio cae aquí, lo que hay que hacer es cualquier excusa que nos dé para buscar un largo. Objetivo del CAL, ya lo podemos dar por el 1,39, yo es que ahora ya meterse largo por un objetivo de canal, que está en 1,39 y estamos en 1,38,60, no es un buen ratio riesgo-beneficio, sabemos que una vez, cuando consiguen objetivos, los precios pueden rebotar, no es obligatorio, pero pueden rebotar, entonces no tenemos ahora un ratio riesgo-beneficio positivo óptimo para meternos largos. O sea, aquí lo que hay que hacer, si no hemos aprovechado ya a meternos largos, pues ahora hay que esperar a corregir. Pero no para aprovechar una corrección para meternos cortos, no, hay que aprovechar una corrección para meternos largos. Tenemos que evitar ser estas personas. Hemos pasado de un activo que es activo altista con un 30% de personas que estaban, esto es el porcentaje de personas que están largos y cortos en un broker. En un broker, no vamos a decir en un broker legislado, en un broker, bueno, uno de estos que ponen algunas veces estas informaciones y no te puedes fiar. Hemos pasado de tener un 30% de posiciones largas contra un 70% de posiciones cortas, no ha hecho el precio más que subir, lo único que nos está diciendo que nosotros, los pequeños, los que manejamos este tipo de brokers, somos menos, los que estamos largos, son más la gente que se está posicionando en posiciones cortas y el precio no hace más que subir. ¿Qué nos está diciendo? Porque el dinero pequeño, nuestro dinero, no el de los grandes, pues se está consumiendo. Se está consumiendo porque nos estamos obcecando en posiciones cortas, cuando un activo está subiendo. La misma, recuerdo, en porcentajes que teníamos, este broker tenía el mismo porcentaje aquí. Aquí había un 30% de posiciones largas en este momento y ya cuando rompió la tendencial, esta tendencial que ya también la estábamos vigilando en estos seminarios, cuando rompió la tendencial pasó de un 30% de posiciones largas a un 20%. Es decir, menos gente, ya encima hace cosas positivas, hace cosas alcistas. ¿Qué quiere decir? Pues que hay menos gente, entonces el dinero fuerte está posicionado largo. Aquí desde luego el par no nos ha dado aún todavía síntomas de giro, todo lo contrario, está haciendo cosas alcistas, pues lo que hay que hacer es seguir con la fiesta y todo lo que sea formaciones alcistas por seguirlas. ¿Aconsejar posiciones cortas? Hombre, pues sí que se puede aconsejar posiciones cortas. Desde luego el viernes, aquí en esta vela, hice un vídeo que si hay algún momento en posicionarse corto en este par, pues seguramente era aquí, en este momento, que si había algún momento en posicionarse corto en este par, pues era ahora, porque teníamos un stop loss relativamente corto y saber que si te colocas corto pues es una posición contratendencial, que lo que hay que hacer es cerrar o ajustar la operativa cuanto antes y sí que se puede buscar posiciones cortas. ¿Es lo más recomendable? No, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque te meten un varapalo de stop y aquí te saltan stop loss, te salta operativa que te hayas metido en corto, te salta todo. Es un activo que está subiendo, es un activo para comprar. A veces nos liamos y es más fácil de lo que parece. O sea, si nosotros movemos el culo en vez de a ver cuando corrige, para buscar el corto, ir con el culo bastante preto, buscamos el largo, iremos con la tendencia de nuestro fondo y no voy a decir que sea fácil, pero sí que es más sencillo ganar en largo que en posiciones cortas, en un activo que sube. ¿Que se puede ganar en corto? Desde luego. Roberto pregunta si repito la zona, olvidándonos ya de la tendencial, porque la tendencial desde luego, a no ser ahora, yo no sé cuándo son las 7, faltan unas horas para que termine la vela de hoy, a no ser que se quede ahora, que pase lo que sea, y se quede todo esto una mecha espantosa, fea, fea, fea. Yo daría la tendencial ya rota, nos olvidamos ya de la tendencial y lo que tenemos aquí es unas zonas de intentar buscar alguna zona, lo que sea caer, buscar algo que nos dé alguna pista para que rebote. Tenemos la última zona que fue máximo, vamos a intentar que estos máximos pivote el precio, tenemos aquí 2 y 1, sabemos que los máximos y los mínimos, la zona de soporte y resistencia no es exactamente un punto, es una zonita, pues cogemos esta zona y cuando hay una vela de estas características, un marubozu o una vela de estas que son grandes, la vela más grande aquí, pues vemos dos velas grandes, vemos esta vela grande, por ejemplo, pues sabemos que la mitad de este cuerpo puede actuar de, mira, esta vela mide 65, pues la mitad 32, 33, 32, 33. Sabemos que esta mitad puede actuar de soporte, fíjate que casualidad, donde empezó el precio y hablaremos de esto, puede actuar de soporte, pues con esta vela es lo mismo, ¿vale? Las velas grandes aprovechamos el cuerpo, sin mecha, aprovechamos el cuerpo, miramos la mitad y sabemos que eso puede actuar de soporte, ¿vale? Todo lo que sea caer lo aprovechamos para comprar. Vale. Sí, tratar de subirse la tendencia en las zonas más bajas posibles, desde luego, todo lo, es que eso es lo perfecto, lo perfecto. Lo que dice David, pues si compras desde abajo en un par que está subiendo, pues desde luego tienes la mejor operativa. Vale, pues ya se queda esto claro. Yo ya no haría ya más caso al objetivo del canal, porque tampoco es que soy muy bueno midiendo canales, yo creo que no lo ha conseguido, que le quedaría unos copillos pips, pero recomendar entrar ahora, lo tenemos en cuenta, ¿eh? Pero meterse ahora largo por un objetivo que puede corregir, 1.38.85, no llega a 1.39, pues precaución, ¿vale? Si sigue subiendo y no estáis metidos, pues no pasa nada, ya hay más mercado y hay más pares, ¿vale? Pues se quedan los objetivos. Desde luego, si sigue subiendo, en este 1.40.70 no se os ocurra meteros justo en este punto largo, porque ya sabemos lo que pasa cuando llega a objetivos el precio y más a un objetivo de estas características, posiblemente rebote y rebote con ganas. Aquí os puedo asegurar que el mejor momento para entrar largo no es en este 1.40.80 y sin embargo 1.40.70, 1.40.80 y no es un par para buscar cortos precisamente y menos con lo que está haciendo hoy, ¿vale? Una vez pase esto, lo que, sí, en la libra dólar ya lo creo que rebotó, pero nos avisó con un doble suelo, sí, efectivamente. Lo que no os tenéis que hacer aquí, de verdad, estamos en una zona que no podéis permitiros, yo no sé vuestro timing en una operativa o lo que sea, lo que no os podéis permitir de ninguna de las maneras es, como le pasó aquí al señor, no me acuerdo cómo se llama ni interés tengo, que se ha quedado aquí enganchado con un corto, ¿vale? O sea, si ya ha roto la tendencial, es un síntoma más de fortaleza, y es que encima ya estaba subiendo, pero es un síntoma más de fortaleza, pues si estáis cortos por debajo de la tendencial, lo que hay que hacer es asumir pérdidas, no dilatar las pérdidas, ¿vale? Y avisa, y el precio avisa, y si tenemos en cuenta lo que ha hecho es que esta situación es muy parecida, lo que pasa es que lo ha sacado más, este lo rompió el año pasado, ¿no? A finales del año pasado. Pues sabemos que, fijaros, era una tendencial muy importante, estamos en gráfico diario, lo rompió con ganas, recuerdo que en esta vela hizo un pullback en diario, muy pequeño, para ser una tendencial tan grande, pasaron unos cuantos días y volvió otra vez a la tendencial para hacer lo que es un throwback en condiciones para una tendencial de largo plazo, ¿vale? En euro dólar, tener por descontado que algo parecido va a pasar, ¿vale? Tenemos el ejemplo, pues aquí seguramente caiga, rompa, rompa con ganas, lleguemos a lo mejor al objetivo del suelo, ya se te ven otra vez los bajistas, caiga, tendencial, y para arriba. Todas las pintas, si lo ha hecho la libra dólar, ¿por qué no lo va a hacer este? Si estamos, es que es la misma situación, con unos meses de retraso, ¿vale? Dólar franco suizo, si la correlación negativa era muy alta, ahora ya no lo es tanto, dólar franco suizo con respecto a euro dólar, en el último seminario teníamos pendiente, creo recordar, el euro dólar, mejoraba o empeoraba mucho el aspecto técnico, si perdíamos nuevamente este mínimo, porque confirmaría lo que era el doble techo, no lo perdió, porque primero rompió lo que podía ser la estructura de doble techo, y si no, no queríamos calentar mucho la cabeza, lo que teníamos era una correlación, que para eso está, con el dólar franco suizo, que si dólar franco suizo rompía la baja al canal, o el rango, pues lo más seguro es que euro dólar subiera. Ahora nos vamos a tener que olvidar un poco de esa correlación negativa tan fuerte, porque se está moviendo euro franco suizo, y si se mueve euro franco suizo, dólar franco suizo es un poquito más reacio a caer. Se puede ver en que el euro dólar habría picado lo que es la resistencia, y aquí aún estamos por encima, ¿por qué? Porque si euro franco suizo le dan a la tecla de subir, que este está subiendo, este encuentra soporte y no cae ya con tanta alegría. La estrategia está saliendo, yo ya no estoy en el euro franco suizo, me metí con dos cuentas distintas y ya me he salido del todo, luego voy con ello, me he salido del todo, es que no he dejado nada. Vamos con el dólar franco suizo, teníamos pendiente un objetivo, objetivo 0.8774, no ha llegado, se ha quedado a unos poquitos pips, lo de siempre, si ajustamos mucho el objetivo, a lo mejor por uno o dos pips no cerramos todo lo que es la operativa, y una operativa de ganancia se convierte en una operativa o normalita, o no creo que de pérdidas, casi un 100%, esto no puede ser de pérdidas en ningún momento, y aquí lo que tenemos es, hay que analizar este par ya por su lado, tenemos un impulso, un segundo impulso que ya hemos llegado, y tendríamos ya que ver, voy a ir citando líneas, un tercer impulso que suelen ser algo menos fiables, en 0.8561, cuando entramos en este tercer impulso, con la pérdida de este mínimo. No es el set up más claro, casi me gustan más los largos en euro dólar, que tienen más cancha para ir al cista, porque el euro franco suizo si se mueve, pues este encuentra cierto colchón a caer, pero bueno. Entonces no hay mucho más que decir, tendencia bajista, todo lo que sea buscar largos en este par, de momento, pues es ir contra tendencia, y no nos queda nada más que ir buscando ya posibles niveles. El primer impulso, el segundo impulso se ven, que son estos cuadritos, y el tercer impulso coincide con una zona de soporte. Es bastante probable que si perdemos mínimo, ya no tiene nada donde agarrarse, vayamos a visitar este 0.8560, ¿vale? Yo creo que no es ningún nivel fijo importante, pero es una zona de soporte a tener en cuenta. Es casi coincidente con el 50, habría aquí, es que en gráficos semanales, a poquito que se vaya son unos cuantos pips, ¿vale? Son 40 pips, 40-30. Entonces el nivel a vigilar sería este 0.8560. Este mínimo sí caemos. Ya veremos qué pasa mañana, mañana habrá volatilidad, pero si vamos perdiendo niveles, pues eso es lo que hay que hacer. Euro franco suizo, que me lo he dejado aquí, no me gustó nada, 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 el gap, el gap este que abrió, lo que sí que me gustó después, como se lo ventiló, como lo cerró, pero me estaba recordando mucho, muchísimo, esta vela, me estaba recordando mucho a esta otra vela. Esta otra vela con la que rompió el canal, ya lo tengo borrado porque ya estaría anulado, que la rompió con bastante fuerza, y luego ya no me gustó lo que estaba haciendo. Yo aquí ya no estoy en este par, estoy fuera, es un par que está muerto, es un par que si no sigue subiendo y sigue subiendo el solito, pues a la primera vela negra cerré, cerré, recuerdo, aquí. A la primera vela que así que vi, digo, hasta aquí hemos llegado, y ya no estoy. No es un par que me apasione, si se vuelve a estructurar al alza me meto largo y si no lo voy a dejar tranquilo. Lo que sí que hay que tenerlo siempre mirándolo de reojo, porque ahora si este va subiendo, dólar franco suizo no cae. Entonces este lo vamos a tener, el que manda es este, este hay que vigilarlo. Al ser un par que está muerto y al ser un par que no me hace mucha ilusión meterme, entonces salí, salí con veintitantos pips, aunque sé que está mal hecho porque se puso en 60 pips, me parece, sí, unos 60 en negativo, sesenta y tantos. Y como no me gusta quedarme en un par que está muerto y como no me gusta pertenecer a esta gente, por eso cerré. ¿Veis? No quiero ser una de estas personas. Al final estas personas suelen perder. ¿Vale? Entonces me salí. Si no hubiera picado tanto el soporte y lo hubieran hecho de otra manera esta subida más descansadita, sí que me gustaría, pero con este velón, este velón me da a mí la sensación de que va a cebar a todo el mundo y yo otra vez para abajo. Entonces aquí paso. Y encima me metí en una cuenta que el soporte negativo en posiciones largas era escandalosamente alto. Entonces me salí. Y tenía que haber metido con otra cuenta que tengo por ahí que no tenía el soporte tan alto. Nos vamos a... Vale, una vez dicho esto, este par está muerto. O sea, si hay que hacer algo, lo que hay que hacer es comprar. ¿Vale? Y si hay que hacer algo, lo que hay que hacer es vigilarlo. Pero simplemente para tener la correlación entre el dólar franco suizo y euro dólar. Simplemente. Yo aquí no aconsejaría, salvo otras cositas de estas, si vuelve otra vez a caer y a picar este soporte, sí que me vuelvo a meter. Eso también os lo digo. Ya veremos qué es lo que hace. Nos vamos a la libra dólar. Libra dólar, objetivo de medio plazo. Buenas tardes, Luis Miguel. Objetivo de medio plazo, 1.7708. Sabemos que los pares no suben en línea recta. Par altista, par muy altista y la frase de siempre, mal, pero muy mal, pero mal, lo tiene que hacer este par para que pensemos en posiciones bajistas. ¿Vale? Lo que estamos ahora vigilando, bueno, lo que estoy vigilando es este canal, que no es exacto, 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 porque aquí tengo que quitar un pelito que se ha ido, pero vamos, canales y todo lo que sea largo por exactamente ponerme largo en este punto, pues desde luego no es buena idea. Todo lo que sea largo por la tendencia bajista me parece mejor idea. Vamos al rango. Este sí que lo quería decir. Teníamos pendiente un rango. Sí, ya veremos cómo, desde luego, el momento de parar ha sido en el máximo. Teníamos pendiente este rango y ¿qué es lo que pasa? Que no nos podemos, nosotros, un rango que era bastante, bastante feo, lo que no puede ser un rango feo, que no es una estructura que digas, guau, esta es la mejor estructura, la más grande del universo, quedarnos en una posición larga en un viernes, más en un viernes, que luego llega el fin de semana y no te puede permitir perder más que nada porque sabe bastante malo perder en viernes y lo que en el vídeo, que hice el vídeo más o menos en esta vela, que hice el vídeo el viernes a las 12 y media, yo terminé ya mi tarea y ya déjense, lo que no podemos meternos es en un rango feo de poquitos pips y que te casquen una vela de este tipo. Si uno se mete largo en un rango porque lo ha roto y te plantean una vela de este tipo, lo que hay que hacer es salir y si no salimos porque una vela no hace patrón, pues esta vela más esta vela que sí que hace patrón bajista, lo que hay que hacer es salir con la mínima pérdida posible. Esto es lo de siempre. Es que he tenido esta semana, alguien me ha mandado un email diciéndome que un rango no se opera como digo yo, que hay que esperar a ver cuándo lo rompe y lo importante es saber cuándo lo va a romper. Yo, por ejemplo, vámonos a este dólar sancosuizo, yo no sé cuándo va a romper el rango, yo localizo el rango, lo veo y creo que todo el mundo lo sabe pero, claro, lo sabe si lo ve, si lo dibuja. Si tú no colocas un corto y esperas a que rompa, aquí, ¿cuándo vas a meter el corto? Aquí, cuando ya has roto la vela, cuando ya no tienes un buen ratio riesgo-beneficio, si tú no te sitúas en un rango cuando rompe, estás fuera de mercado y sin embargo has visto la estructura, pues lo que hay que hacer es colocarte, si luego no funciona o hace una falsa ruptura o te hace una vela en soporte de este tipo, pues lo que hay que hacer es salir, pero es que si no te colocas en un hombro, perdón, en un hombro cabeza-hombro, en un rango, en un doble suelo, en un doble techo, es que nunca vas a estar dentro del mercado porque si esperas a una ruptura, a un breakout, ahora no me sale en español, en horario y que te termine la vela en horario, pues fíjate tú qué rango, qué riesgo ratio, riesgo-beneficio tienes aquí porque aquí el rango realmente lo rompió y cerró en una hora aquí, cerró bastante, va abajo, ¿vale? Lo que hay que estar es colocados, no tendráis miedo, si hay que entrar y entráis cortos porque se ha roto un rango a la baja, estéis bien colocados, si entráis aquí me preocuparía que alguien de buenas a primeras alguien se colocara largo de buenas a primeras a una ciega, salvo que haya aquí una divergencia o haya algo que te indique que pueda haber posiciones que lo que va a mandar son largos, pues lo que hay que hacer es tradear el rango, es que si esperas a que alguna confirmación las confirmaciones estén en una penalización de pips y van en tu contra, ¿vale? Y ya cada cual aquí pues que opere como quiera, todo el rango lo opero, si rompe, yo ya estoy colocado y si rompe y es una falsa ruptura a la mínima que me haga me salgo. Claro, no me voy a quedar con una orden, aquí sería una orden, esto porque ha funcionado pero si te colocas aquí, rompe y vuelve a meter la cabeza para arriba, te quedas con una orden de venta en pleno soporte, que es lo último que hay que hacer. Como aquí, si tú aquí rompe y vuelve a meter la cabeza y estás comprado, te quedas con una orden de compra justo en resistencia, lo último, es que eso es lo último, si te ha pillado el mercado pues te ha pillado. Si luego te indica si por indicadores hay alguna alguna forma de ver que puede haber divergencia, que puede pinchar, que puede, se puede ver por indicadores pero si los indicadores no te dan ninguna pista, pues lo que te queda es colocarte y punto. No hay mucho más. Luego cada cual, si el que localice un rango pues que ya lo opere como quiera, yo aquí no obligo a nadie, yo os digo como lo opero, sin más. Vale, pues estamos en el euro dólar, en la libra dólar, perdón, canal, si lo rompe a la baja tenemos unos pipillos a la baja, yo casi no aconsejaría, si lo rompe a la baja, disfrutamos la bajada desde fuera de la barrera e intentar buscar largos, es un par que está para buscar la renta y ojalá caiga, ojalá lo tiren y lo tiren bastante y aquí ojalá el canal lo cumpla pero lo cumpla la baja para intentar buscar lo que es este par, buscar largos. ¿Vale? Seguimos con EuroCanada, EuroCanada no tengo nada positivo que decir de este par por una sencilla razón, si nos vamos al gráfico diario la divergencia es terrible entre este máximo y este máximo la divergencia es enorme y si nos metemos en horario la divergencia, el último seminario que ya empecé con lo de las divergencias fue aquí en estas velitas aquí es que si rompía era una señal de fortaleza porque claro si va conquistando máximos es un par que sube pero es que la divergencia en el MAC y en el RSI son de caballo ¿Vale? son divergentes totales entonces aquí la tendencia yo sé que es alcista pero los indicadores no me están dando ninguna buena vibración una divergencia sabemos que bien o no la cumple o sea en este caso subiría o bien la cumple bajando o bien la cumple o la absorbe haciendo nada haciendo rango o quedándose el precio totalmente idiota desde este máximo a este máximo que ya teníamos divergencia decirme que es lo que ha hecho el precio fijaros que velas más bonitas para operar ¿vale? entonces cuando salgamos ya de esto absorba el rango y ya cuando haga otra cosa nos olvidamos de buscar cortos para posicionarnos largos y ya sabemos lo que tenemos que hacer a buscar largos ahora por ejemplo ha hecho un hombro cabeza hombro que se ve está así 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 no es el más claro del mundo pero es que a nadie se le puede recomendar en este par que está subiendo a piñón que vaya a por un largo o sea perdón a por un corto lo que sí que se puede es medir medimos siempre y cuando nos supere este máximo este 1.53 vamos a dejar un poco de filtro siempre y cuando nos supere el 1.53 tiene un objetivo a la baja en 1.50 en el 1.50 sí que hay que desvivirse por intentar buscar la tendencia alcista y intentar colarle un largo ¿vale? de momento estamos ahí ahí encuentra en cualquier soporte que está viendo le está dando guerra y no lo suelta el último soporte que tenía era este fijaros lo que ha hecho picar un poco y para arriba no es un par que yo recomiendo corto pero no es un par que yo tampoco recomiendo ahora ahora exactamente ahora largo si cae y llega aquí y cumple los objetivos a la baja a buscar largos como vamos ¿vale? es la tendencia principal en estos padres pues lo que hay que hacer es aprovechar las correcciones porque es que el par está increíble alcista que le darán un tupe a la baja pues se lo tienen que dar las cosas no suben en línea recta de todas maneras ahora llevamos unos días que no está haciendo mucho está descansando la tendencia es la que es y si se estructura al alza y nos hace alguna estructura bonita que no sea solo una simple compra en soporte pues lo que hay que hacer es seguir la tendencia de este par es alcista obviando siempre las posiciones bajistas australiano dólar aquí estamos en la misma en la misma historia sí divergencia en diario y en horario en este par y además me atrevería a decir que doble que doble divergencia este máximo este máximo con este con este máximo a no solo solo una perdón no hay es que estas son muy sutiles en encima el MAC no la tiene pero este máximo con respecto a este máximo también tenía su divergencia en el RSI y en el estocástico el estocástico es la que menos gracia me hace pero si lo hubiera tenido en el MAC también esto hubiera caído con algo más de fuerza seguro ¿vale? australiano dólar la misma receta pero al revés es un par fuertemente bajista que ahora nos encontramos rebotando hoy no sé qué ha pasado y habrá salido algún dato o habrá dicho alguien lo que sea y esto ha subido teníamos pendiente quiero que veáis una cosa quiero que veáis este máximo y quiero que veáis este máximo este mínimo perdón si nos vamos a gráfico horario tenemos aquí divergencia divergencia de caballo en el MAC y divergencia en el RSI incluso divergencia bastante más útil en el estocástico que marcó máximo de hace un par de semanas y quiero que veáis este mínimo este mínimo teníamos aquí pendiente este triángulo y el punto de entrada pues lo teníamos con la pérdida de este mínimo ¿vale? ¿cómo abrió la semana? con divergencia pero divergencia al pista ¿lo veis? el precio hace mínimos y los indicadores nos hacen máximo no es buen punto de entrada y no solo no es buen punto de entrada sino que las dos divergencias que hemos tenido una ha marcado el máximo y la otra ha marcado el mínimo ¿vale? yo no que tiene un canal sí, a la baja este ¿no? sí ya lo ha ya lo ha completado ¿no? si no lo ha completado poquito 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 le falta sí yo también lo tenía dibujado en esta plataforma ¿vale? es eso si queremos buscar la tendencia principal que en este caso la tendencia de cortísimo plazo era bajista y este punto si tuviera sido un buen punto de entrada los indicadores aquí nos han frenado ¿vale? de momento objetivo no es un objetivo porque no es un objetivo un objetivo técnico pero había serias papeletas una vez nos comimos la tendencia acelerada esta de ir a visitar la tendencia principal ¿vale? y ahora ya si metemos zoom y nos vamos a gráficos de cuatro horas lo que tenemos es con la vela de hoy no sé si la terminará tenemos un primer impulso y un segundo impulso ¿vale? tendríamos un objetivo pendiente en 0.9274 pasa también como en el euro dólar por la tendencia principal a que seguramente encuentre descanso y seguramente estos impulsos los suelen terminar por lo menos el primero está mejorando bastante el aspecto el aspecto técnico ya veremos si lo termina o no de momento lleva muchísima muchísima subida demasiado vertical para un activo tan bajista yo casi diría que casi vamos a llegar desde luego a la tendencial casi casi ya va a ser un paseo llegar a la tendencial pero la tendencia de fondo de este par no se nos olvide es bajista se tiene en cuenta la tendencia se tiene en cuenta el objetivo y se tiene en cuenta a ver si diverge aquí o hace lo que sea para intentar ajustar la tendencia de fondo que es bajista e ir a por el objetivo que nos debe en este 0.83 por el triángulo ¿vale? Vivera Franco Suizo tendencia de fondo lateral alcista que tenemos aquí por siempre doble suelo en horario con la media de 200 en gráfico diario de soporte doble suelo o represuelo de tirón creo que lleva ya 4 o 5 dobles suelos este par ¿y qué tenemos aquí? máximo el máximo un poquito más máximo nos avisaba de que teníamos que salir del largo en este máximo ¿por qué? triple divergen ¿vale? y así es como se tradea este par las posiciones bajas hombre aquí se podía haber intentado ir a por la se ve muy bonito cuando se ha terminado de dibujar la vela pero cuando divergen no sabemos si va a terminar en un pip o esto lo suben un poquito y luego al final se cobra la divergencia pero lo que hay que hacer desde luego lo que no falla este par es en las estructuras alcistas ¿vale? siguiente siguiente historia pues cuando nos vuelva a fabricar otro doble suelo es que vamos de doble suelo en doble suelo con este par o cada vez que se arrima la media de 200 a comprar las posiciones bajistas dejarlas ¿por qué? porque está muy lateral aunque esté lateral está lateral alcista y nos queda unos objetivos a la alza bastante interesantes 1,5440 y por este doble suelo mínimo mínimo máximo en 1,56 ¿vale? entonces nos debe objetivos alcistas aunque ahora vemos sucesión de máximos decrecientes porque la media de 200 no falla está subiendo y también tiene que hacer cositas feas para que el aspecto técnico empeore tendencial ya tenemos un toque ya tenemos dos toques ya tenemos tres toques superación de esta tendencial siempre y cuando los indicadores nos ayuden no nos metamos aquí imaginaros que rompe mañana aquí o cuando sea pasado el lunes el martes el miércoles cuando sea que rompe aquí y tenemos los indicadores de estas características pues obviamos plan ¿vale? y si tenemos los indicadores en posición normal arriba sería esta una idea para para entrar y seguir la tendencia de fondo que es alcista australiano franco suizo copiando muy bien los movimientos del australiano dólar prácticamente analizar australiano dólar y analizar australiano franco suizo es el mismo par ¿vale? no nada que decir está en la misma casi casi un poquito más débil yo diría que está el australiano franco suizo pero estamos en la misma situación solo que aquí fijaros la media de 200 el gráfico diario casi casi ya va a coincidir con la con la tendencial ¿vale? aquí quizás va a ser bastante más fácil coger si cae porque está emulando los datos del australiano dólar vamos a tener la referencia más más bonita más clara que el australiano dólar porque tenemos en el australiano dólar la tendencia al bajista y el segundo impulso al bajista aquí tenemos ya aparte de que no tenemos nada de estructuración alcista vamos a tener aquí una resistencia bastante seria coincide por la tendencial y por la media de 200 digo yo lo más normal es que llega y a partir de aquí es que además coincide mucho con la última resistencia nos vamos al Canadá franco suizo débil bastante débil pero lo de siempre con las divergencias es que aquí era el momento de entrar a cortos es si perdíamos este mínimo este mínimo la pérdida de este mínimo indicaba cortos pero es que los indicadores nos indicaba lo que indican que hay mucha divergencia y esto bien el precio se lo cobra haciendo nada que de momento está haciendo nada que no está haciendo mucho o sube como no sabemos si va a subir o no va a hacer nada pues lo que hay que hacer es no entrar aquí tendencia de este par desde luego corta y ahora está haciendo algo que me está gustando aparte de que la divergencia ya se la ha ventilado porque ahora si hacemos un nuevo mínimo lo que tenemos que comparar este mínimo es con la altura de este indicador si perdemos este mínimo lo que tenemos es un doble techo ¿vale? unos cuantos piscos de proyección a la baja a ver aquí siempre y cuando nos superemos el máximo de hoy tendríamos un objetivo de 0.7740 un objetivo bajista bastante chulo y un objetivo de figura y media un objetivo que no que no tiene nada si ponemos esto en el gráfico semanal no tiene ya prácticamente no tiene ningún ningún soporte ningún soporte de nivel pivo no tiene absolutamente nada hemos perdido el 61.8 y ya se iba perdiendo niveles lo que hay que hacer es vender porque no es un parque que esté especialmente fuerte el euro libra hoy como ha habido movida con el euro pues se ha aprovechado para subir lo que tenemos es tendencia lateral bajista nada que decir todo lo que sea aproximarse a la tendencia o a la media de 200 fijaros que no cumple la media de 200 al PIB que se la que la pica bastante aquí sí que la cumplió al PIB pero vamos todo lo que sea entrar en una zona de estas características y que nos haga una vela fea es para posicionarse corto tenemos aún un objetivo pendiente por doble techo en este 0.8016 objetivo de doble techo aquí tenemos los máximos aunque esté un poquito cojo el doble techo se puede entender no es un parque que se mueva mucho si estamos en gráfico semanal pero que veáis una cosa fijaros que rango no está en rango perfecto pero fijaros lo que hace sube, baja, sube, baja sube, baja sube prácticamente en los mismos niveles no es un par para a mí este par no me apasiona mucho rango y no se mueve casi nada si hay que meterse mejor en libra mejor en la libra dólar que se mueve australiano-canadá australiano-canadá pendiente aún un objetivo que no ha llegado en este 1.0 es este doble suelo doble o triple suelo como un 4P suelo exactamente no se han montado las patas 1, 2, 3 se puede entender hasta 4 tenemos un objetivo por aquí en este 1.0 0.0 70 o una cosa así que no habría llegado se ha quedado a poquito se hace dudar de si ha llegado o no pero sería otro de los pares que no hay que estar ¿por qué? porque estamos muy cerca de lo que es la paridad el 1.0 1.60 1.70 que es aquí voy a poner la línea bien gorda y estando gráfico semanal se puede ver que este nivel que es que no es una zona este nivel este 1 1 un poquito lo utiliza tanto si está por arriba para pivotar y rebotar al cista y si está por abajo pues la verdad que tampoco apetece mucho meterse justo justo en lo que puede ser un techo entonces cuando salga de esta zona pues ya veremos qué es lo que hace si sale de esta zona y hace una cosa de estas no tan grande pero si nos hace un throwback lo que sí que hay que hacer es buscar largos y si no mientras esté en esta zona esto es un un caracruz como no estamos aquí para caracruz pues lo dejamos el par tranquilo ¿vale? si no hace otra también me estoy fijando no tendría que hacer de nuevo máximo un hombro una cabeza y si no sube mucho más sería un hombro ¿vale? si pierde el soporte lo activaría y para abajo pero esto es mucho lucubrar de momento no hay no hay no hay estructura no hay nada no es un par que me guste ojo si es un par que me si no hace nuevo máximo sí que va a ser un par que me guste si perdemos este soporte y no hace nuevo máximo ¿por qué? porque tenemos justo 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 aquí en zona de resistencia y seria esto no habría que desaprovecharlo si es que lo hace de momento no hay nada tenemos digamos un porcentaje bastante grande del hombro cabeza hombro pero de momento no hay nada tendremos el hombro cabeza hombro si perdemos este nivel sí a ver todo el impulso en cuatro horas creo que ha corregido hasta el 38.2 y de ahí se ha recuperado ah este nivel es el 38.2 ni tan siquiera lo he medido pues sí podemos tener ahí en cuenta que es el 38.2 pues sí bien de todas maneras soporte clarísimo y a ver si hace la estructura del hombro cabeza hombro y nos regala una estructura magia de dos figuras y pico a ver si lo hace bonito si sube y rompe la armonía entre este hombro y este no hasta lea en los nozelandes débil lo que pasa que como os he puesto contento del australiano este ha subido pero está débil 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 no hay nada no hay nada que nos haga pensar en posiciones alcistas todo lo contrario todo lo que sea bajista es bienvenido no se podría entender esto como doble techo pero tampoco se ha estructurado mucho a la baja lo que hay es mucha tendencia tendencia bajista y todo de aquí buscar largos es buscar contra tendencia y que te clave en una buena bajada de momento lo único que le salva para pensar que puede esto rebotar algo más es esta zona estamos en gráfico mensual estamos en un mínimo majo pero esto como no haga algo que se vea la verdad que meterse largo en este par no hace mucha mucha ilusión lo de siempre la última vez que coincidió con la media de 200 podemos ir a dibujar la tendencial y es que si sube no sé si va a subir o no pero es que como suba el momento de ruptura de la tendencial es malísimo porque es que está cogida de la mano con la media de 200 en diario meterse largo exactamente aquí que sería justo el único punto que nos está diciendo que a lo mejor me recupero es malo es un mal setup entonces sería uno de estos pares que lo dejamos que no nos interesa Euroaustraliano Euroaustraliano canal lo mismo Euroaustraliano es un par muy altista es un par que se mueve bastante bien ha roto el canal el canal no se opera a la baja ni de coña porque te puedes comer una cosa de estas ya me parecía a mi que esto estaba bajando mucho como es altista pues te clavan una vela de estas y te tienes que reír o bien has entrado en el punto de cortos o ya es que te la clavan y lo que hay que vigilar es el objetivo del canal roto a la baja si es que lo completa que es en este 1,50 porque coincide ese objetivo justo justo voy a quitar esto para que se vea algo mejor pues coincide justo justo con la media de 200 en diario y es que encima la ruptura del canal si cae coincide también con un soporte aunque sí que se puede ver un hombro cabeza hombro que tiene bastante bastante simetría y es bastante bastante generoso la verdad no me fío nada de esta estructura pero no me fío yo me fiaré cuando perdamos la tendencial o sea perdón la tendencial la media de 200 de momento aquí parece que es en cuando termine de proyectar y ojalá lo proyecte pues intentar buscar mover el culo para clavarle un largo y eso que se ve es que cuando se ven los hombros cabeza hombros de esta manera que son de manual que son de libro yo desconfío y desconfío bastante me gusta verlos un poquito un poquito más pero bueno si podemos buscar un largo justo en este 1,50-20 que es la proyección de canal de rebotar aparte de que es zona de soporte pues mejor si pierde la tendencial la media de 200 mucho tiene que hacer para pensar que esto va a cambiar de tendencia esto se está moviendo estos ramalazos así que que estamos teniendo de bajadas en el libro australiano en la libro australiano se debe única y exclusivamente a que este se está esfabilando un poquito pero cuando este que lo suyo sería que volviera a caer cuando este vuelva a caer los demás van a seguir con la tendencia que es alcista y este bajista cuanto pasa que este pues eso pues aprovechan los movimientos para corregir libro australiano más de más este más de lo mismo solo que este sí que ha hecho ya el hombro cabeza hombro un poquito más pequeño tendríamos un objetivo pendiente aquí un 8280 aproximadamente por lo que es este hombro cabeza hombro ¿qué pasa? soporte ¿qué pasa con estos pares? porque estos pares son muy 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 alcistas y a la mínima que se pueden parar y a la mínima que tengan un soporte a la mínima que esto pues se paran la tendencia es muy alcista ¿qué podemos hacer con este par? la pérdida de este soporte si no supera este máximo tenemos un buen un buen margen nos invita a llegar a la proyección del hombro cabeza a hombro ¿vale? sería casi una febrita y esto es lo que hay que vigilar meterse ahora a largo en este activo pasa lo mismo que con con el Euro Canadá es que está muy divergente que tiene unas divergencias muy grandes y hasta que no las absorba y hasta que no se quite estas divergencias del medio mucho le va a costar mucho no le va a costar subir aunque solo sea por indicadores ¿vale? la proyección de hombro cabeza a hombro acaba en soporte no parece no no parece nada 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 descabellado no acaba bueno mucho mucho en soporte no acaba pero no parece descabellado que pueda corregir que haga el hombro cabeza a hombro y lo termine de esta manera si no queremos arriesgarnos en ir a posiciones cortas en un par tan altista pues ya sabemos lo que toca nos olvidamos de la proyección bajista tenemos un objetivo sabemos que cuando llega objetivo el precio puede rebotar pues aquí esperar a que a que se active algo a que haga una vela fea o lo que sea y para arriba ¿vale? dólar yen y el triángulo pasó a ese rango y lo rompió al alza triángulo roto a la baja que es lo que pasa que se agarra se ha agarrado hace un doble de suelo de estos de los suyos un doble de suelo un doble de suelo cojo y para arriba ha roto lo que sería la estructura de triángulo no la ha cumplido y no solo eso sino que ahora se supone que no me lo creo yo para nada ya veremos como acaba la vela de hoy se supone que en encima voy a quitarle el triángulo se supone que en encima ha roto resistencia esta resistencia no me la creo yo es que no me cuadran mucho las cuentas por horario el año fiscal japonés acaba el día 31 y esto puede tener recorrido a la baja me extraña que justo se estructure ahora al alta y además hay una de las cosas que pasan que el rango lo ha hecho en línea recta esto suena a que necesita corregir no es lo mismo que haga un ranguito que haga una cosita así de abajo a arriba entonces si lo rompe pues tiene más sentido a que lo haga en línea recta han subido muchos clips en línea recta prácticamente todas las semanas subiendo y esto necesita una corrección no me fío yo de las posiciones alcistas no aconsejo yo posiciones alcistas en este par por lo menos en plena resistencia ya veremos cómo acaba esta vela ahora a mí me da que la van a desnudar y van a meter la cabecita por dentro si meten la cabecita por dentro esta vela lo que sí que se puede buscar es un corto tendríamos un corto en falsa ruptura si por el contrario no meten la cabeza dentro del rango y hace throwback pues a buscar largo no me convence mucho los largos de todas maneras y una receta para LibraGen solo que este sí que lo hizo un poco menos más bonito lo hizo teníamos pendiente un rango que se ve este rango sí que es bonito y mirad qué activación aquí en un rango lo que hay que hacer es tú te colocas corto si cae ya estás montado en el tren bajista porque tú no sabes si va a caer o no va a caer tienes la probabilidad de que caiga porque ha roto el rango y lo ha roto a la baja y si te hace una cosa de estas lo que hay que hacer es cerrar y esta vela más esta vela lo que te hace es un patrón alcista lo cierras entiendes esto como una falsa ruptura pierdes porque aquí se pierde lo que hay que hacer es comprar lo que tienes una orden de compra un soporte y encima si metes el morrito y metes zoom aquí lo que hay es un hombro cabeza hombro un poquito pequeñito pero se ve mirad no sé si probéis creo que sí hombro cabeza hombro que no es muy grande pero es que un activo que tú te metes bajista por esta vela un activo corto por esta vela y se pasa cuatro horas que no baja por blanco y en botella estamos en velas de cuatro horas si no baja a lo mejor va a subir tampoco lo sabemos pero si luego te hace un hombro cabeza hombro entre un soporte por lo que hay que hacer es aprovechar y comprar esto se llama falsa ruptura esto se aprovecha y es lo de siempre lo que no te puedes quedar es como tenemos dos ejemplos distintos aquí lo que hay que hacer es aprovechar el corto porque rompió y aprovechas el corto aquí lo que hay que hacer es en el rango te metes largo perdón lo voy a poner en el gráfico de una hora te metes largo y a la primera que el precio te asusta sales te intentas salir con ganancias en este caso se pudo salir es que esta vela es muy fea para pensar en posiciones largas la verdad sales sales con ganancias que quieres esperar por si acaso es una de estas velas de los viernes que no indican nada porque no es más que una vela de viernes tú sales aquí la pérdida tenía que ser pues has sentado aquí la pérdida tenía que ser aquí sales has operado el rango no te ha salido bien pues mala suerte y ahora otra cosa es esta te metes corto cuatro horas el precio no cae o si no cae es que el mercado solo hace dos cosas ¿vale? pues a la larga y está en la misma situación que que dólar bien lo que pasa es que este se mueve más entonces de este no me fío ya tanto que esto lo tenga que corregir tendríamos un objetivo al alza por ruptura de rango aquí en este 174.28 no me fío no me fío ahora el dólar bien hay que ese sí que hay que meterle ahora a Zoom y verlo en horario y ver que es lo que va lo que va a hacer porque si dólar bien cae es más probable que los que los demás le sigan ya veremos aquí si hace throwback y si mete la cabecita por dentro corto si no mete la cabeza por dentro largo ¿vale? este rango es bastante peor que el de la libra bien australiano bien muy débil este rompió rompió pero rompió de qué manera el rango y no lo ha cumplido aprovechado el movimiento al alza de dólar bien y para arriba este movimiento así tan exagerado de yenes se puede deber no lo sé si es así supongo que esto empezó a caer el lunes empezó a caer que hubiera sido lo suyo y supongo que si el putin no hubiera quitado la esto es de más fundamental y mucha aventura pero si el putin no hubiera quitado la ¿cómo se llama? los efectivos y hubiera sido un poco más belicoso seguramente dólar bien no hubiera caído porque siempre que hay instabilidades y esas cosas la divisa de refugio es el yen y se hubieran cebado con caídas luego como no algo ha tenido que ver el putin en los últimos movimientos tanto de bolsa como de divisa pues aquí han aprovechado y ya que no parece que no hay guerra y lo que sea pues le han metido pelotas al alza al dólar yen y todos los demás yenes le han seguido para mí que esto es uno de estos movimientos que son más fundamentales que técnicos ¿vale? de todas maneras aprovecho para estructurarse al alza aquí en pleno soporte pero bueno es una de las cosas que tenemos que tenemos que estar yo casi creo que este par va más para abajo que para arriba a ver que dice David creo ha activado un segundo alcista en el australiano yen ya pero es que de todos los yenes de todos los pares yenes el australiano y el canadá son los más débiles entonces me creo que aquí sí que no que no está mal pero son son los más débiles me parece que el libro yen también ha activado algo aparte de esto en el libro yen cuando un activo hace un rango aunque no llega al 38 al primer juego importante al 38.2 aquí sí que ha llegado ha llegado por los pelos imagínate que no ha llegado pero cuando hace una cosa de estas hace un rango también podemos trazar impulso alcista o casi casi me fiaría yo más de este activo que está más fuerte lo ponemos en gráfico semanal bueno voy a poner un gráfico diario para que se vea algo no tiene nada que ver con el australiano y en este está bastante más débil y además mira lo que nos vamos a encontrar no sé si está metido pero vamos estamos aquí en zona de resistencia no es un par para que me guste para largo Canadá y yen la misma la misma receta que el australiano yen incluso este es un poquito más un poquito más débil están débiles no son no son pares que exactamente ahora sea para para meterse largo y tampoco quiere decir que como son los que más han caído los que más bajo están luego cuando le den más chita al dólar bien vayan a ser los que más vayan a subir mejor meterse en un euro yen en un libra yen en un dólar yen que sabemos que son los que van a subir a meterte incluso en el kiwi yen también está para para comprar que está bastante fuerte y estos las posiciones alcistas pues casi mejor las 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 evitamos ¿vale? porque es que este el Canadá va puro de depreciación del Canadá nos olvidamos ya del yen el Canadá lo están lo están depreciando y el australiano lo que yo cuando le vuelvan a meter candela al dólar Canadá que no lo hemos mirado cuando vuelva este otra vez a subir posiblemente el Canadá yen pues vuelva a bajar este de momento está pues descansando después de llegar a los objetivos alcistas creo que el impulso que llegó no ha llegado pero al objetivo alcista de medio plazo del canal que estamos aquí aún ha regalado unos cuantos kilos más al alza y es normal que esto descanse porque este par es muy muy aburrido el Canadá es bastante aburrido y esta subidita que se pegó se la va a tener que comer con patatas o bien haciendo nada descansando y relajando un poquito el precio o bien corrigiendo entonces eso el Canadá y el australiano pues casi el Canadá yen y el australiano yen los dejamos todo lo que sea estructuración artista porque no son los mejores pares el Kiwi sí que está el más está bastante potente yo dentro de los pares yenes fijaros es el más fuerte no entiendo por qué pero es el más fuerte está más fuerte que dólar yen está más fuerte que euro yen y está más fuerte que libra yen está atacando ya sus máquinas ¿sí? lo de siempre no vamos a ver cómo vamos a ponerlo en un diario a ver cómo va pues si vemos los indicadores muy divergente el MAC desde luego y el RSI no está tan divergente el RSI está ahí el MAC sí que está muy divergente momentos de entrada largos desde luego aquí no sería este también ha activado estructura el que está es que está tan tan arriba que da cosa meterse aquí justo en MAC sí el Kiwi el Kiwi no lo tengo ¿verdad? el Kiwi ya ha salido del rango está haciendo vamos con vamos con el Kiwi el HD activado un segundo impulso ha salido ya del rango y este sí que ha activado un segundo impulso este sí que me gusta sí que hay papeletas para conseguirlo voy a poner la línea un poquito más más fina ¿por qué me gusta? no yo he dicho no me ha gustado mucho porque estaba tiene un rango espantoso no se movía nada siempre que lo mirabas estaba prácticamente en el mismo precio ahora que parece que se ha estructurado al alta me gusta porque simplemente la medida de 200 dice estoy altista y si esto se estructura al alta los papeletas hay para para ir a conquistar este 0,8570 nos vamos al dólar Canadá que es el último es un par muy soso es que lo que hemos vivido en las últimas sesiones en las últimas sesiones no en los últimos meses es es lo raro que coja tanta tendencia nos ha avisado con un montón de doblesuelos lo que había que hacer era seguir largo en LibraYen ¿te ha gustado el segundo? pues a ver ten suerte tienes un vale tienes un objetivo en LibraYen por segundo impulso aquí 1,7670 y tienes un objetivo intermedio por la ruptura de rango en 1,7428 desde luego si va subiendo y llega a este a este nivel que lo tienes 180 pips desde el nivel actual momento de ajustar es este no lo vas a aguantar a tope 175,28 hasta la 175,28 ese que es el máximo de por aquí ah de los beneficios vale pues suerte suerte con tu con tu larguito ¿has entrado ahora exactamente ahora? bueno pues lo dicho suerte la tendencia de corto plazo desde luego más que de corto plazo de esta semana lunes, martes, miércoles, jueves es es alcista sin lugar a dudas y ya hemos terminado son las 8 hoy quería terminar un pelín antes sí, otra cosa el el IBEX que esto me lo dijiste vosotros el objetivo de la cuña que teníamos aquí un objetivo pendiente lo de siempre es que los activos que suben cuando hacen estas cosas a no ser que sea un doble techo bastante majillo bastante generoso lo que suelen hacer son estas cosas este nivel que se agarró no es un nivel cualquiera hay gente que no cree en el 61.8 yo ya lo veo ya tantas veces que sigue y tengo que creer por narices cuando os metáis en una cosa de este tipo aparte de que luego esto se llama vuelta en isla cuando os metáis en una cosa de este tipo y os metáis en operativa corta en activos que están subiendo lo que hay que hacer lo primero que hay que hacer es ajustar operativa a la primera de cambio aquí nos metieron miedo pesimismo y la guerra y no sé qué y no sé cuánto las bolsas bajaron aquí en el telediario yo escribí el de Telecinco parecía que se iba a hundir el universo y luego después de meter a todo el mundo el miedo te abren un gap y sirven con la tendencia que la tendencia es artista la misma receta que para Eurodólar tanto en el IBEX en el DAX en la bolsa italiana el segundo impulso artista sí pero este no es quedaría pendiente un segundo impulso artista a ver ahí muy corregido demasiado demasiado corregido pero vamos es que no es ningún secreto que esto tiene que subir el que sí que está más bonito para para meterle el diente es el el italiano porque ya ha hecho sus tareas aparte de que tiene más 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 recorrido al alza ya se ha ventilado la resistencia esta vela es bastante fea pero bueno más seguro es que lleguemos a niveles superiores hoy ha cumplido un doble suelo de trescientos puntos el este de tres mil puntos joder pues si que era grande ese no lo he visto ah pues sí pues a lo mejor por eso tenemos cierta cierta corrección sí para ser esto una una plataforma no contado seguramente seguramente sea por eso que que veamos cierta cierta corrección de todas maneras la estructura ya está está pequeña es fácil que la que la complete porque siempre se mete la cabeza por aquí por debajo de soporte mala cosa ¿la ha cumplido al TIC? sí en estas plataformas no se con MetaTrader no se puede ver con una plataforma de contados y que se ve eso si lo cumplió exactamente al puntito o no pero es lo mismo vuelta el IBEX hizo vuelta en Isla el NIV hizo vuelta en Isla también vuelta en Isla sabéis ¿no? de Hang Up luego de Hang Up se queda una vela por ahí por año y medio por eso se llama vuelta en Isla o pauta de no sé qué tienen un montón de nombres raros estas cosas y creo que ya hemos terminado no hay ningún par así así raro solo este este sigue en lo mismo el Libra Niozelandés a mí me da mucho miedo lo estoy vigilando por esto por estas cositas que está haciendo que estamos en la misma o si acaso le puedo colar un largo y por eso lo estoy vigilando estamos en un par que cuando se meriende el 2 2 es que no podemos hablar de otra cosa cuando nos comamos el 2 lo que pasa que es un par que se mueve tanto que tenemos que estar hablando de 2 y un montón de pips cuando se coma esta resistencia veis que está penduleando el precio por aquí que es que no está haciendo nada cuando sea capaz de romper de dejar esta zona tenemos unos objetivos a la alta que son realmente muy tentadores entonces estoy aquí vigilando a ver si hace una cosita de estas a ver si deja más mecha para intentar colarle un largo es un par terriblemente volátil a ver si la desnuda un poquito más y le intento cazar un larguito y fijaros que es que a poco que se mueva es que es una barbaridad de pips hay que entrar aquí con mucha cautela y aquí esto es lo que estoy vigilando en este par a ver si se digna y para arriba simplemente porque veo que la respeta tenemos toques no son limpios porque es que este par es muy volátil no son limpios pero vamos a ver si de verdad me deja meterle mano y vamos con cosas alcistas difícil difícil porque ahora se ha espabilado en el zelandés el kiwi y entonces este aprovecho para caer pero bueno vamos a ver si nos da la oportunidad y me deja de momento no hay no hay nada no hay nada así bonito que diga a ver si hace aquí un doble suelo o hace una cosita una cosita y eso es lo que lo que estoy diciendo mañana habrá vídeo de 5 minutos si quieres a ver mañana sale mañana es el día de las de las nóminas no agrícolas forest factory si si a ver si yo lo de los vídeos lo hago cuando cuando tengo tiempo mañana es el día de las nóminas no agrícolas creo que si no lo han cambiado es a las a las dos y media y si que puede que haga que haga vídeo este es el este es el dato más importante de la de la semana aparte de hoy de lo que ha hablado lo que ha dicho Draghi que no ha hecho nada que se nota aquí que la demanda en Europa es Merkel es lo único que está demostrando que lo que conviene a Europa es un euro más bajo y ya veis lo que ha pasado el dato importante de esta semana aparte de de la de la reunión del BCE es este el dato de las nóminas no NFP le han cambiado el nombre antes era NFP ahora es el dato de las nóminas no agrícolas a las dos y media suele haber una volatilidad brutal y es por esto que que estamos me he olvidado antes de de todo de la tendencial y de todo y por eso he marcado en el euro dólar este nivel estos niveles porque mañana en un suspiro de estos te puede hacer el precio una caída de 80 pips según como salga el dato según como se lo da en el mercado no es nada te lo hacen un segundito y luego se estructura se puede estructurar a la alta entonces ahora lo más seguro es lo de siempre la sesión asiática de jueves a viernes suele ser muy tranquila y la sesión asiática de jueves a viernes antes del dato de las nóminas no agrícolas suele ser muy tranquila no creo que lo tiren ni creo que se mueva mucho más de donde está hay que vigilar de todas maneras la correlación del dólar franco suizo si pregunta bueno por hecho que veis las preguntas si hacen un doble suelo al dólar franco suizo desde luego si lo hacen es muy bonito es muy bonito es muy grande pero no creo que lo haga mañana el doble suelo sería este mínimo y este mínimo que los podríamos entender como iguales son unos cuantos pips desde luego eso cambiaría la tendencia y cambiaría todo el pensamiento de artista este par y bajista euro dólar pero vamos va a ser bastante más fácil que esto le meten le sigan metiendo a la baja y simplemente por esto simplemente porque no sé por qué nos meten en la cabeza que esto tiene que caer porque nos lo llevan metiendo desde hace un montón de tiempo que esto el euro dólar tiene que caer no sé por qué y fíjate cómo va el pensamiento 18 personas 19 personas piensan que va a subir 81 pensamos que va a bajar nos meten el miedo y la tendencia es la que es es que nos meten el miedo nos dicen que el drag va a decir no sé qué nos dicen que el euro tendría que bajar nos dicen cosas nos las dicen a nosotros y luego el mercado hace todo lo contrario pero no es que esté haciendo todo lo contrario es que está siguiendo la tendencia entonces pues aquí lo de siempre los objetivos ya son nuestros amigos estos objetivos es de 1.40 a 1.80 supongo que si no hacen ninguna cosa rara al siguiente seminario ya lo veremos cumplido y ya tendríamos que estar vigilando ya pues lo que sería este máximo y este máximo y ya la siguiente estructuración pero eso hasta que no hagan nada que se vea y realmente que se vea o este doble suelo si a lo mejor hace un doble suelo este me parece muy pequeño pero hasta que no hagan algo que se vea de cambio de tendencia la tendencia en este par es la que es en euro dólares la que es ¿vale? y la misma receta para este por eso me he salido la tendencia de este par desgraciadamente es la que es desbajista entonces por mucha vela que plantifiquen de estas características mala cosa si mañana mañana no sé cuándo haré el vídeo porque si hago el vídeo antes del dato no va a valer para nada según el dato si el dato es bidireccional no va a valer para nada mañana es uno de esos momentos en los que hay que tener o las ideas muy claras o los niveles muy claros o los estados muy claros porque en un segundo hay segunditos que te hace el precio de 30 puntos o sea que en un segundo ni respiras se te activa o si tienes alguna operativa podéis probar en demo o en lo que sea colocar una orden una orden por debajo del precio y verás como te la como te la activan a veces no te la activan ya verás como como eso se mueve si pones un stop loss ajustadito se te lo calzan en dos segundos hay que tener mucha mucha precaución con el dato entonces si mañana hago un vídeo seguramente lo haré después de después del dato no por no por acertar porque a mí me da igual aceptar si va a subir o va a bajar sino para ver los niveles los niveles que se han quedado intentaré hacer un vídeo facilito y sencillo de seguir los niveles y poco más pero lo haré después del dato antes del dato me parece que es tirar el tiempo si en el twitter o en el facebook pues me veis ahí y ahí estamos bueno pues se queda esto esto así estoy vigilando esta también en el esto es el Brent lo estoy vigilando con especial interés porque la es una estructura semanal a ver si me da algún algún ratio riesgo beneficio a ver si hace algo bonito no para intentar meterle un un corto porque por doble techo esto tendría que caer tampoco es muy descabellado que caiga por un aeropuerto en encima un 61.8 y es que aquí hay un triángulo y está bastante chulo no me voy a meter con volatilidades como la que ha habido aquí que estos han sido los problemas estos de Rusia que ha habido estas historias y aquí estoy vigilando a ver si hace algo o si cae porque no es un activo que me guste si cae y hace una cosa de estas tan bonitas que caiga un poquito busque la tendencial y luego ya para abajo y esto es lo que estoy buscando un buen recorrido el oro y la plata la plata apenas se ha movido y el oro teníamos pendiente un objetivo al alza por este hombro cabeza hombro un poquito más arriba de los niveles actuales teníamos un objetivo al alza por lo menos aquí ha ido mejorando bastante paulatinamente ha ido mejorando el aspecto el aspecto técnico desde luego no creo no creo que activen el doble techo perdón el doble suelo porque si habría un doble suelo ha ido mejorando poquito a poquito el aspecto técnico una vez he comido la tendencia la acelerada a buscar la tendencia principal y ahora en el en soporte ha hecho un doble perdón un hombro cabeza hombro invertido que no tiene mucha más cinta esto no tiene mucho más recorrido de de seguir al alza lo que hay que hacer es pues esperar a que se posicione a la baja y la plata no la la plata creo que no la tengo ¿verdad? a ver y la plata me parece que si no ha salido del si no ha salido del rango es que la plata no la sigo ah pues si ya ha salido del rango están débiles estos activos de verdad para buscar posiciones largas no son las las más los más adecuados ha roto rango y ya lo ha conseguido lo podemos dar por conseguido una vez lo consigue sabemos que puede rebotar y ahora lo que hay que lo que hay que estar vigilando son un montón de pipses que se mueven tampoco que se mueva esto te da unas leches lo que tenemos ya es un primer una primera parada en el 38.2 si supera máximo tendríamos un segundo impulso si pierde el 38.2 es bastante difícil que lo pierda porque aparte de aparte de ser un nivel donde se ha parado veis que la vela esta la mitad de la vela exactamente ha valido de soporte si pierde este soporte importante porque es el 38.2 y porque es la mitad de un maru papeletas ahí a volver al techo del canal se quedaría así ¿vale? mira ahora hemos visto otro ejemplo de soporte en vela grande siempre que veáis una vela de esta posible en una hora posible hombro cabeza hombro la netline hay que dibujarla por una liga así sí no debiera muy poca simetría entre entre hombros no debiera hacer máximo no debiera superar este máximo sí se podría para hacer la plata se puede entender no es el más bonito del mundo seguimos tendríamos casi prácticamente el mismo el mismo setup perdida de soporte a buscar el techo del rango sí no es muy bonito a David no le gusta bueno que veáis los comentarios no es muy bonito el hombro cabeza hombro pero fíjate David a veces pasa que rompen la simetría pero fíjate la vela lo que ha hecho la simetría se ha roto pero enseguida se ha desnudado no es muy bonito pero el precio a veces se da cuenta esto es como cuando un 61.8 se rompe se rompe un 61.8 sube y luego justo 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 ras lo meten otra vez la vela la vela de obra se convierte todo en mecha y vuelven a meterlo por debajo del 61.8 entonces se puede entender el que ha funcionado el 61.8 sí a veces quieren engañar no siempre quieren engañar entonces sí se puede entender que se ha parado en el 61.8 sí sí se puede entender esto como como bro cabeza hombro pero desde luego no hay que lo que no hay que hacer es el complejo el complejo no como el chiste de la pata de la mesa la mesa que cogea y se va y se va cerrando una pata se va cerrando otra pata y al final tienes un tablero no hay que dar mucho más margen o sea aquí si supera este máximo nos olvidamos no hay hombro cabeza hay que coger el complejo de tablero de mesa porque si vamos es como lo de ir moviendo ir moviendo stop loss no lo voy a mover un poquito porque ha roto este imaginaros aquí que estéis largos por lo que sea no lo voy a mover aquí pues porque aquí en soporte a lo mejor no lo rompe no luego lo voy a mover aquí porque a lo mejor no tú pones el stop loss no lo vayas moviendo porque si se te está yendo la operación en contra sencillamente es porque o no has acertado en el timing o te has confundido o tú la operativa va en contra entonces lo que no puedes hacer es mover que lo tenías inicialmente aquí lo que es mover un poquito un poquito abajo por lo que sea si se puede pues porque que se yo no sea que luego pinchen en soporte y luego vaya a su sitio pero no intentar mover stop loss ni intentar forzar las figuras o las figuras están o no están efectivamente eso es como no ponerlo no 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 no